Hola, ¿tienes un minuto? Hoy te hablo de algo tan gris como el día, que es de la crisis política. Se debe básicamente a tres razones. La primera es a la crisis de valores. Hay tres valores pilares y fundamentales de todo político, que serían liderazgo, honradez y coherencia, que no se están dando. La segunda es por un exceso de ego. El ego es el enemigo. Se gobierna mucho a golpe de tuit, a golpe de cosas que son como muy llamativas, pero tienen muy poca profundidad y muy poca carga. Y la tercera es que se han olvidado de quién es el cliente final. Y el cliente final no es ganar una elección, el objetivo no es hacer más grande el partido, el objetivo es el ciudadano. Esto está muy claro. Os hablo de más cosas en el post, pero os veo la semana que viene. Y entre tanto, os dejo con esta magnífica vista que tenéis aquí detrás mío, de la Casa Balló, la Casa Modernista de Antonio B. de Barcelona. Gracias. 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 Gracias.